La Escuela Primaria General Vicente Guerrero de nuestra ciudad se vio beneficiada con el Programa Nacional de Inglés para alumnos de sexto grado, informó en entrevista el director de este plantel educativo, Antonio Cisneros Sadeo. Reconoció que la profesora Araceli Ríos García es la maestra de esta importante materia que ahora es de mucha demanda, no solamente en el nivel de secundaria o nivel medio superior, sino también ahora en el nivel primaria y en este caso es una gran oportunidad para que los alumnos aprendan o tengan nociones de un nuevo idioma que servirá en un futuro para su preparación. El coordinador estatal del Programa Nacional de Inglés, el PRONI, me dio su palabra que para el mes de septiembre esta escuela iba a contar con una maestra de inglés y efectivamente el 28 y 29 de agosto estuvimos en la ciudad de Chilpancingo y ese día nos dio la grata sorpresa, la noticia excelente, que la Escuela Vicente Guerrero a partir de esa fecha, 29 de agosto, contaría con una maestra de inglés en esta institución educativa. Es una tal alegría que hoy afortunadamente esta Escuela Vicente Guerrero cuenta ya con una maestra de inglés. ¿Para todo el sitio escolar? Ahorita viene por contrato, viene por seis meses, viene para los grados de tercero, cuarto, quinto y sexto grado exclusivamente. Ya establecimos el horario, ya los maestros tienen su horario para que ella básicamente imparte. ¿Dentro del nuevo modelo educativo se está pidiendo esta materia? Parece que sí, la Escuela Benito Juárez, tal parece que cuento con una maestra de inglés, otras compañeras y compañeros maestros, directores, amigos, se están sumando a este ejemplo del PRONI, nuestro amigo Nacho de la Revolución, nuestra compañera Lázara, voy a ir en estos días más a la ciudad de Chilpancingo a llevarle una solicitud. Lógicamente vamos a otras gestiones propiamente para beneficio de la escuela. Ojalá que también a ellos se les den estos maestros de inglés para que la escuela surja para beneficio a nivel escolar. ¿Qué dicen los padres de familia de esto? Pues la verdad, a lo que nos damos cuenta, tanto alumnos y padres de familia de esta Escuela Primaria Vicente Guerrero están contentísimos por esta nueva modalidad de contar la Escuela Vicente Guerrero con una maestra de inglés. En estos días, me comenta la maestra Araceli Ríos García, que es la nueva maestra, estamos esperando una llamada para asistir a la ciudad de Chilpancingo por los libros de todos los niños de tercero a sexto grado. Los niños van a trabajar con un libro de inglés. Cisneros Tadeo explicó que este beneficio es parte del trabajo de gestión que se ha realizado, pero también con las propuestas y demanda de los padres de familia, quienes han entendido que mejorar la educación de sus hijos les ayuda mucho en un futuro no muy lejano. Para Canal 6 informó Guillermo Hernández.